Hola Blockers, esta vez en la sección de Customs Cyclops Con la aparición de Wolverine, Magneto y otros X-Men Seguido de las figuras que mostraron en las ferias de lo que le seguiría Todo pintaba de maravilla Pero una dolorosa cancelación de la línea nos sorprendió a todos Sin embargo, algo bueno salió de todo esto Los Customs Mega Vlogs ya nos había mostrado el camino de cómo reciclar las figuras con Iron Man y Spider-Man Y este es uno de los casos donde reciclé la figura completa Para este Custom, devasté con una lija el cabello de Cíclope Para darle así la apariencia de la capucha del traje que portó en la primera alineación de X-Men Lo demás como siempre es trabajo de pintura Y la naturaleza de esta retoma el dicho donde menos es más Si este video fue de tu agrado, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones No olvides pasar por la página de Facebook ¡Bloggers, cambio y fuera!